Tome el cepillo, ponga la pasta, abra la boca y empiece a cepillar Cepilla, cepilla que pasa el tren sobre su sonrisa Cepilla y sus dientes quedarán blancos como una camisa Cepillo, cepillo que pasa el tren sobre mi sonrisa Cepillo y mis dientes quedarán blancos como una camisa Como una camisa tendida en el viento, en el viento Cepilla, cepilla que pasa el tren cubierto de espuma Cepilla y sus dientes quedarán sin mancha ninguna Cepilla y cepilla esta canción que se va a acabar Después se enjuague su boca con agua fría como el mar Fría como el mar Tendida en el viento, en el viento Cepilla y cepilla esta canción que se va a acabar Después se enjuague su boca con agua fría como el mar Cepillo, cepillo esta canción que se va a acabar Después se enjuago mi boca con agua fría como el mar Anjuagarse Anjuagarse Gracias por ver el video.